César Cortinas César Cortinas fue el compositor más prodigioso que tuvo en Uruguay. Con tan sólo 27 años, abarcó todas las formas musicales y demostró un talento excepcional desde sus primeros inicios, cuando comenzó sus estudios, con el gran maestro Camila Ucrucci, discípulo y dilecto del IS, y fundador de la Universidad Musical de Francia. Allí comenzó sus primeros estudios y, viendo el talento que demostraba César, Ucrucci buscó las formas de que pudiera perfeccionarse en Europa. Así es que consigue la primer beca y se traslada a la ciudad de Berlín, estudiando la Koshu, que era dirigida por ese entonces por el gran compositor Masbrun. En ese momento, las exigencias eran de que dominara el idioma alemán y tenía que hacer una prueba eliminatoria al piano. Era un poco difícil que fuera aceptado, puesto que él dominaba muy bien el francés, pero no el alemán. Y esto va a ser una tranca para ser aceptado. Él le implora a Masbrun y Masbrun accede haciendo esa prueba. En la prueba demuestra un talento que quedan maravillados, inclusive reciben una salva de aplausos de los grandes compositores que formaban ese curado en ese momento. Y el propio Masbrun decide que él va a ser el maestro de composición de César, dado el talento que tiene. César Cortinas había leído en la obra de Jacinto Benavente, que fue el premio 90 de literatura, El Último Minuet, escrito en 1909. Esta fue la fuente de inspiración para que el propio César decidiera escribir su primera y única ópera. Que él, a diferencia de ponerle El Último Minuet, la va a bautizar La Última Gabo. Para ello, el argumento que él se basó era justamente en el periodo del terror de la Revolución Francesa, en donde van a ser muchas las cabezas que volverán por la guillotina, entre ellas la de la Reina María Antoñeta. Esa admiración, como lo dijera Estefan Suay en su libro sobre María Antoñeta, una reina involuntariamente heroica, va a ser el pensamiento que César lo va a dominar cuando elija ese argumento que había tomado de Benavente para hacer su propio libreto y dándole una forma diferente. En la cual es una familia noble donde está en su castillo y vienen varios nobles. Y bueno, el duque de Buffon justamente dice que o huyen o no van a poder salvar su vida. Pero ellos prefieren morir antes que huir. Entonces, antes de huir, deciden bailar como último homenaje ante la muerte de María Antoñeta, que ya se les han comunicado, la danza que más amaba María Antoñeta, la Gabón. Y termina la obra con el dúo de amor fantástico, que te diría, como siempre me decía una de las sobrinas de César, que ella decía, después de escuchar el dúo de Madame Butterfly de Cucini, no puedo dejar en segundo lugar otro dúo tan hermoso como el que hizo mi tía, como es el dúo de Amorelli. ¡Gracias!